La edad me parece muy bien y mucha organización y gracias a todos ustedes por estar aquí apoyándonos. Pero a mí me fue muy fatal, me he conchado como 4 o 5 veces y se me rompió la bicicleta y tuve muchos problemas mecánicos. Bueno, y es la primera vez que le pasa algo similar, tantos inconvenientes en una etapa ya, Manny? Yo creo que es la primera vez que me pasa eso. ¿Y cómo lo solventó? ¿Cómo lo iba llevando en el trámite de la competencia? Bueno, y me iba llevando bien, venía bastante bien, venía recuperado, venía sentiendo súper bien, pero con toda esta dificultad en el quince. Manny, ¿cuáles son las intenciones para esta vuelta del equipo de Cuba y evidentemente lo personal? Bueno, el equipo de Cuba viene con la perspectiva de ganar la vuelta y hacer lo mejor, como siempre lo ha hecho y ustedes lo han visto de otra forma. La etapa y lo que se viene para mañana también, ¿cómo lo han analizado? Bueno, eso lo analizaré mejor por la noche. Perfecto, gracias.